En el mundo hay lugares malditos ICHE Castillos y puentes embrujados en Europa El bosque de los suicidas en Japón O la casa de los fenómenos que viene a la feria cada año con Jonathan el niño de dos cabezas Pero todo lo anterior dicho son pura cacachica ante lo que estás a punto de escuchar Y de no estar documentado por medios locales Estarías tachando de mentiroso Rumorólogo Chismoso pues Se construyó sobre un cementerio indio Sin importar las advertencias de Don Chan o el vendepanucho Pero ignorar los consejos de quien para Carlos Slim Era un simple loco Tuvo terribles Y horrorosas consecuencias Jesús me ampare Robo Incendio Inundaciones Explosiones Balaceras Persecuciones Y así continuamente hasta el final de los tiempos Es el pan de cada día de este maldecidísimo lugar No No te estoy hablando de la colonia gaviota O las mangas Mucho menos de Atasta o Tamulté Te estoy hablando De plaza Alta brisa La shit Esta plaza comercial Está mera endemoniada Y como no decirlo Diantres Si a cada rato las joyerías son robadas a punte marro Lo más peor que nadie les compra nada Porque estamos mero pobres aquí en Tabasco Inexplicablemente las salas de cine se incendian por culpa de las salchichas de hot dog Y digo inexplicable porque eso es igual a bolsa Ni siquiera las calientan Porque me las han servido mera fría Chorros de agua que caen del techo en pleno día soleado Y en época de estiaje Lo que provoca grandes marejadas Trayendo consigo terribles recuerdos de las inundaciones del 2007 Y los pastizales dañadas mil kilómetros Y lo más retorcido de todos estos casos Atribuidos a la profanación de la tranquilidad de los difuntitos Un extraño incendio provocado al preparar una ensalada de lechuga Brócoli y rabanito Plaza Alta Brisa Hola Shit Si el video te gusto por favor dale pulgar arriba No seas mierda manito Y compártelo con tus amigos diablo Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así Mero chido Añadete a mis redes sociales dándome like en Facebook Y siguiéndome en Twitter para estar en contacto Abajo en la descripción encontrarás links directos Pero pa que te vayas por todo el resilón Te ha hablado Spiderman Choco y te deseo buenas noches Fuerme tranquilo Pero estate alerta Share Share